Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy PunchyChef y hoy os traigo la receta que es el mejor postre para mí. Flipa, me encanta, me influye ella. Y es, como habéis visto en el título, la Lemon Pie, la tartaleta de limón. Una puta maravilla. Y encima es súper fácil de hacer. Así que bueno, no me enrollo mucho y os doy los ingredientes. Esta receta tiene como tres pasos. La primera es la masa quebrada, que vamos a hacer ahora. Luego el relleno de limón. Y por último el merengue. Así que bueno, para la masa quebrada vamos a necesitar 250 gramos de harina normal de trigo. 125 gramos de azúcar. 150 gramos de mantequilla. Fría, dura, un huevo y unas gotitas de limón. Así que bueno, sin más dilación, ¡vamos a la receta! Vale, pues lo que vamos a hacer es mezclarlo todo en un bol como este. Primero ponemos la harina. Le metemos el huevo. Y la mantequilla. Y que no se nos olviden esas gotitas de limón. Ya, lo único que nos queda es integrarlo todo. Si notáis la necesidad de que le tenéis que meter algún líquido, porque va a quedar muy seca, lo que podéis hacer es meterle de cucharada en cucharada agua muy fría. Una vez que la tenemos dura, ya la podemos sacar del bol. La trabajamos mejor en la tabla. Yo en este caso, como ya he dicho lo del agua fría, voy a necesitar lo contrario, que es secarla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con harina. Así que un poquito de harina. Y vamos probando. Vale, ya va cogiendo la forma necesaria. Y la textura. Vale, pues una vez que la tenemos así, la vamos a cubrir con film. Y la vamos a dejar en la nevera una horita. Así que ahora nos vemos. Pues el otro día compré estos moldes para tartaletas y los pillé en Amazon, justo para esta receta. La podríais hacer también en una fuente de horno, como es esta, que yo ya la he hecho alguna vez, pero siempre quedan mejor así. Y como formato individual, es perfecto. Así que bueno, lo dicho, yo os lo dejo en la cajita de la descripción, por si no las tenéis. Aquí los tenemos y como veis, se le quita esta tapita para que sea más fácil el desmoldado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es encamizarlo con mantequilla o margarina y harina. Yo en este caso estoy usando margarina y harina. Y lo que yo hago es con la misma mano lo pinto. Tenemos cuidado de quitarle el exceso, porque no nos interesa nada. Esto no le aporta nada a la receta, más que no se pegue al molde. Y una vez lo tenemos así, le ponemos una mijeta de harina y nos aseguramos de que vaya por todos lados. Escurrimos el exceso y ya lo tendríamos. Pues igual con todos. Vale, pues ya lo tenemos así y ahora lo que vamos a hacer es estirar la masa y colocarla aquí. Os voy avisando que debéis de precalentar el horno a 180 grados. Ahora aquí tenemos nuestra masa, que está reposando. Vamos a tirar un poquito de harina. Y la estiramos. Lo voy a cortar en dos, no sé si es más fácil. Y voy a utilizar una gotellita de vino, porque no tengo rodillas. Va súper bien. Esta receta de masa quebrada me encanta. Súper suave, después se queda súper crujiente, súper fácil de trabajar, muy muy buena. Vale, y una vez la tenemos estirada, aquí podéis ver el grosor que tiene. Y ahora yo lo que hago es pongo el molde encima, corto, alrededor un cuadrado. Y lo mismo con los siguientes, dejando siempre espacio por los lados. Quitamos los excesos, que los guardamos, por supuesto. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la masa encima del molde. Y ahora lo único que tenemos que hacer es dejarla bien puesta en el molde. La pegamos bien al fondo, que si se rompe no pasa nada, porque se pega súper fácil. Ahí. Le apretamos bien en los bordes, para que coja la forma. Y una vez lista, lo que hacemos es, con un cuchillo, recortamos. Y nos quedamos con esto así. Pues así con todos. Y recordad que guardamos los excesos. Pues ya tengo aquí las tartaletas, y como he dicho antes, esto de aquí no lo tiréis, porque si veis nos queda casi la mitad. Entonces, tenéis dos opciones. O hacéis la mitad de la receta, para seis tartaletas, que es lo que estoy haciendo yo. O dejáis esto, y lo que hacéis es meterle a la masa un poquito de jengibre y canela. Esto le pegamos un par de cortes, y tendríamos galletas inglesas, las del té. Pero bueno, eso, como vosotros veáis. Ahora siempre que os quede, vuelvo al film y a la nevera. Y esto todavía no puede ir para el horno, porque necesitamos de alguna legumbre, para que no leve. Yo hoy voy a utilizar alubias. Del vídeo de la fabada que hice el otro día, pues eso. Que por cierto, te lo dejo por aquí arriba. Y bueno, esto no va a dar ningún sabor a la tarta, pero eso nos ayuda bastante. Así que, solo tenemos que ponerlo en el fondo. Ahí. Y de esta manera, no le va. Bueno, pues, ahora que lo tenemos así, ya podemos llevarlo al horno. Que como he dicho, lo tenemos a 180 grados. Decirle adiós, que se van. Bueno, pues ya tenemos lista la masa quebrada, y no nos vamos a quedar quietos. Tenemos cositas que hace. Ahora nos vamos a ir con la crema de limón, que es el relleno de la tartareta. ¿Y qué necesitamos? Pues, 300 gramos de mantequilla, 225 gramos de zumo de limón, 300 gramos de azúcar, y 450 ml de huevos. Que en mi caso, yo he utilizado 8 huevos. Así que nada, vamos al fuego. Bueno, tenemos una sartén. Aquí estoy derretiendo ya la mantequilla. Y una vez las tenemos así, que no se ha llegado a derretir el todo, le metemos el azúcar. Una vez tenemos derretida la mantequilla, le metemos el zumo de limón. Y ahora lo vamos removiendo, sin parar, sin prisa tampoco, hasta que tengamos el azúcar totalmente disuelto. Ya tenemos disuelto el azúcar, pero, como veis, lo tengo hirviendo. Si he hecho el huevo ahora mismo, se cuaja y se crea un engrudo asqueroso. Entonces, le bajamos el fuego, sin llegar a quitarlo, o casi mínimo, y dejamos que siga ahí el calor, pero que baje. Solo tened en cuenta que el huevo cuaja a los 65 grados. Si lo tenemos a 100, que es la temperatura de ebullición, imagínate lo rápido que cuaja. Que yo, que tengo un termómetro, puedo aprovechar. Si no, solo esperar a que no esté hirviendo y que no esté tan caliente. Cuando lo tengamos alrededor de los 50 grados o así, le podemos meter el huevo. Y por otro lado, ya han pasado 18 minutos desde que metimos las tartaletas en el horno. A mí lo que me gusta de hacerle a las tartaletas para que se queden bien completamente, es, le quitamos las alubias y le damos un par de minutitos más. Así nos aseguramos de que va a quedar crujiente también por el centro. Así que, vamos a ello. Aquí tenemos la tartaleta, como veis, ya está hecha por el centro. Siempre se queda un poquito cruda. Así que, le quitamos las alubias y así la tenemos. ¿Veis que está un pelín cruda? Pues nada, esos dos minutitos lo tenemos listos. En estos dos minutitos que he metido en las tartaletas para terminarlas, vamos a terminar también la cremita de limón. Que ya tenemos la temperatura bajada y lo único que nos queda es ponerle el huevo. Ahora sí, que lo echamos y no paramos de batir. Nos tiene que quedar como una textura de una crema pastera. La temperatura la he vuelto a subir a la mitad. Y lo dicho, no paramos de batir en ningún momento. Es muy importante que esto no llegue a hervir en ningún momento. Porque si no, pasaría lo que hemos dicho antes. La temperatura del huevo es más baja que la debollición. Así que, cuajaré. Vale, pues... Nos quedaría una cosa así. Tiene textura, pero todavía está liquidita. ¿Qué pasa? Que si tuviera esta textura, tal cual, cuando cortamos la tarta se nos iría a la mierda. Pero, al darle frío, cuaja aún más. Entonces, sí que se convierte en una crema buena de limón. Y, por otra parte, ya tenemos las tartaletas también. Así que las sacamos ya. Así me han quedado. Y, como he dicho antes, lo que vamos a hacer es sacar la bandeja del horno. Y la vamos a enfriar ahí. Y la cremita de limón la vamos a poner en un recipiente. Y la vamos a llevar a la nevera. Que enfríe. Pero, antes de meterla, le vamos a poner una capita de film. Para que no crea costra. Y esto, para la nevera. Aquí tenemos la reja, como he dicho. Y, por aquí, tenemos las tartaletas. Están quemando todavía. Lo que vamos a hacer es, las desmoldamos. Sale súper fácil. Y, la dejamos enfriar aquí. Hay que tocarla con mucho cuidado. Porque son muy, muy, muy delicadas. Ya tenemos nuestras seis tartaletas ahí, enfriando. Y, mientras que se enfría esto y la crema de limón, vamos a hacer el merengue. Pues, para un merengue, yo lo que utilizo es azúcar glass. Y, como veis, yo lo hago así. Que podéis utilizar azúcar también normal. Pero, a mí se me queda mejor así. Y, un merengue siempre lleva el doble de azúcar que de claras. Y, podéis hacerlo a mano, pero... Yo, tengo la maquinita esta que va súper bien. Bueno, solo consiste en ponerse a batir y, en cuanto esté se ha montado, o a punto de nieve, le metemos el azúcar. Y, terminamos de montar. Lo tenemos así, a punto de nieve, si, como he dicho, le metemos el azúcar. Y, terminamos de montar. Tendría que quedar una cosa así. Que, cuando tiramos para arriba, se nos quede. ¿Veis? Ahí. Que nos quede duro. Bueno, pues, esto lo vamos a pasar a una manga. Se debemos a meterlo en la manga. Tener un poquito de cuidado de no llenarla mucho. Porque, si no, después no podemos cerrarla. Pero, si no, siempre tenemos la opción de meterle aquí una pinza. Y, listo. Esto, a la nevera. Bueno, y, por último, vamos a montar el plato. Ponemos un poquito de azúcar aislado, el de el cenado sobrado. Ponemos la cremita, que, como aquí, tiene una textura muy, muy buena. Aquí podéis verlo. Una vez puesta la crema, le ponemos el merengue. A mí me gusta ponérselo a puntitos. Así. Bueno, habréis visto que la técnica es súper fácil. Pongo la manga que hace en la superficie de la crema de limón. Aprieto y suelto para arriba. Y le queda el puntito ese. Que es súper bonito. Y luego queda bien cuando se sopletea. ¿Qué es a lo que vamos ahora? Aquí lo tenemos. Con mucho cuidadito. Y, listo. Ahora, solo nos quedaría... Y, así nos quedarían estas bellezas. Miren, qué bonito, ¿eh? Precioso. Te feo yo lo diría, ¿eh? Ya hemos terminado. Pero, antes de acabar, cómo no, vamos a probarla. Bueno, vamos allá. Mira, mira qué cremosa, tío. Está buenísimo. Bueno, familia, con esto os dejo. Si tenéis tiempo, que creo que como todavía no estamos en la fase 1, tenemos, probad hacerlo. Y si estamos en la fase 1 ya, o hemos pasado el coronavirus y lo está viendo en 2040 y pico, hazlo para tu amigo, hazlo para ti y disfruta. Que eso es lo que nos va a quedar de la vida, disfrutar y la experiencia. Así que, bueno, nos vemos en la próxima receta, familia. ¡Os quiero!